Hola, me llamo Pablo Velasco Bertolotto y soy diseñador gráfico e ilustrador especializado en el uso de rotuladores. He realizado exposiciones en galerías como Rizoma y también encargos para colecciones privadas. En mis ilustraciones reflejo el mundo que me rodea con un toque de ironía y originalidad. Tras aprender las técnicas de pintura académica, un día descubrí los rotuladores. Me permiten conseguir resultados muy efectistas como en la acuarela, pero puedo ser mucho más preciso en los acabados. Puedo trabajar ilustraciones realistas como en la pintura o más planas y con colores sólidos como en el cómic. Entender bien sus características y cómo trabajar los degradados, el color y la superposición de tonos harán que tengas resultados espectaculares. En este curso de Domestika aprenderás a retratar con rotuladores de una manera creativa y original. Como proyecto final, dibujarás un retrato creativo a rotulador de la persona que tú elijas. Para ello, te presentaré los materiales necesarios para realizar el curso y aprenderás algunas nociones sobre las proporciones de la cabeza y algunos elementos de la teoría del color y del funcionamiento de la luz. A continuación, elegirás una foto de la persona a la que quieras retratar, así como algunos elementos que le aporten originalidad. Después, encajarás tu retrato dentro de una cuadrícula y transportarás la información de la fotografía al papel. Repasarás las líneas principales con tinta y trabajarás una base de color a partir de los tonos de la piel. Continuarás trabajando las carnaciones para generar contrastes de luz y sombra y así sugerir volumen. El siguiente paso será Añadir detalles y colorear los elementos creativos. Después, añadirás unos últimos retoques para darle mayor realismo a nuestro retrato. Para finalizar, realizarás los últimos retoques digitales en Photoshop para que quede perfecta. Al terminar el curso, serás capaz de dibujar retratos creativos con rotuladores y añadir esta herramienta tan común a tu arsenal de artista. Pon a prueba tu creatividad y diviértete haciendo retratos con rotuladores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!